Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Puebla en el repechaje Crack, dijo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Chivas vencerá al Puebla Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país es que apoyas al equipo de Chivas o al Puebla Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Crack, si lo que quieres es ver este partido gratis y además totalmente en vivo Te recomiendo, te sugiero que me regales un minuto de tu tiempo Que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificación y que dejes tu buen like Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te lo quieres perder, te recomiendo que te suscribas, que dejes tu buen like Ya que te estaré dando los horarios y los canales para ver este partido totalmente en vivo Y bueno cracks, damos inicio al repechaje de la Liga MX Y en esta ocasión amigos, el equipo de Puebla buscará aprovechar su localidad cuando reciba a las Chivas En partido único por el repechaje Así es amigos, lo que sabemos es que este partido de repechaje se va a jugar el día sábado 20 de noviembre Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México Amigos, como sabemos, el equipo de Chivas aseguró su lugar en la repesca Después de vencer a Mazatlán 1-0 la jornada pasada Mientras que el equipo de Puebla venció al equipo de Toluca Y se posicionó en la séptima posición de la tabla general Y es por ello que ahora son locales Amigos, sin duda, no se espera un partidazo Y bueno, ya veremos que tal les va a estos dos equipos Y bueno cracks, el partido de repesca entre Puebla y Chivas Lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca Deportes Va por el canal de Azteca 7 Y dará inicio a las 7pm Si no cuentas con este canal, no te preocupes Puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes En la sección de televisión en vivo Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video Espero que les haya servido, les haya gustado Y si fue así, no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video